La historia de esta persona a la que llamaremos Mario, quien es en este momento el que tiene una aguja en una parte de su encía, producto de una cirugía de cordal y se la dejó el médico, el cirujano dentista, adentro. Y ahora, como bien lo dice Sergio, están cobrándole por la extracción. Pero dejemos que él mismo sea quien nos cuente todo el resto y cómo va esta historia. Buenos días, Mario. Buenos días. Sí, como usted comentaba, yo hace un rato me acabo de extraer una cordal en la cual el odontólogo, el cirujano, dejó una aguja incrustada, puesto de que la cirugía fue muy complicada porque había una infección y entonces él ingresaba bastante anestesia, en la cual él me dijo ya cuando cerró los puntos, bueno, ya cuando estaba cerrando la parte de la cirugía, de que faltaba una aguja. Y yo, ¿cómo que faltaba una aguja? Y él me dice, sí, me dice, pero no sé si cayó abajo o si está acá, me dice. Entonces, más adelante vamos a hacer, me dice, una radiografía, en la cual después del procedimiento, a los ocho días se hizo y ahí efectivamente está la aguja. Entonces, luego viene y me dice que eso lo tiene que ser un maxilofacial y que esa parte ya me correspondía a mí cubrir con los demás gastos, porque era mi responsabilidad, porque él aduce que yo me había movido en la hora que él estaba practicando la anestesia. Mario, en el caso de usted, ¿ha sentido algún tipo de dolor? ¿Usted no sentía nada? ¿Qué fue lo que pasó? Que, aparte de que el médico le dijo que tenía una aguja, se le había extraviado y confirmaron con las placas que le hicieron, ¿qué ha sentido usted en esa parte de la encía? Últimamente, siempre se siente como la sensación de tener algo ahí y el día de ayer, en la noche, yo sentí como la aguja, como que rompió la parte y la sentí porque la pude palpitar, o sea, la pude sentir con la parte de la lengua, entonces, y es incómodo porque yo no como por ese lado, sino como al lado derecho, que estoy bien. Y en el caso suyo, Mario, ¿se ha puesto una denuncia ante el Colegio de Médicos de Cirujanos Dentistas? Al momento no, solamente lo estoy haciendo con este medio de comunicación, por lo mismo de la falta de conocimiento del proceso, entonces, pero quiero empaparme más para poderlo hacer. Y en el caso suyo, Mario, ¿usted ha podido conversar nuevamente con el doctor? ¿Qué le ha dicho también? ¿Ha conversado con abogados y demás? El día de ayer yo lo llamé y él me dijo y él aduce de que él se libra de toda responsabilidad, que la responsabilidad es mía y conforme a la parte de abogados, yo consulté y sí, me dijeron que es como una mala praxis. ¿Hace cuánto fue que se realizó la cirugía? Ya llevó aproximadamente como un mes. ¿Y de tener esa aguja ahí? Sí, exactamente. Lo que pasa que las primeras semanas, como estaba inflamado, entonces, no la sentía, pero ya a partir de hace como dos semanas, ya sí ya se sentía la aguja. ¿Y siente dolor? Se siente la molestia y me duele un poco más cuando hay demasiado frío, porque sí la siento. En el caso suyo, Mario, aparte del doctor averiguado, tal vez, ¿cuánto costaría ese tratamiento para poder extraer esa aguja si fuese el caso que usted tuviera que pagarlo? Sí, lo menos de 100 mil y lo máximo como 300 mil. ¿Cuánto, perdón? Lo menos 100 mil y lo máximo 300 mil. ¿Y no ha pensado, digamos, como hacerse valorar por otro médico o demás? Al momento no, no he buscado como otra opción, sino he estado como hablando con él y ver qué se podía hacer en ese caso. ¿Y en el caso, digamos, del médico, él le dice que tiene que volver a pagar, pero él realizaría la cirugía o sería otra persona? Dice que él no está capacitado para hacer esa cirugía, que tendría que ser un maxilofacial, y él no es maxilofacial. ¿Y en el caso suyo, Mario, me imagino que está asustado? Sí, claro, porque tener algo así, un mal golpe o una caída y que eso, no sé, perjudique algo de esa parte, es muy arriesgado también. Me dice que para comer usted utiliza el lado contrario. Exactamente, yo como más que todo en el lado derecho, porque la cirugía fue en el lado izquierdo. Bueno, esto es parte del testimonio que vive esta persona, a la que llamaremos Mario, cuando se va hace un mes a realizar una cirugía de cordal y de pronto el médico le deja o el cirujano dentista le deja una aguja incrustada dentro de su encía y por medio de una placa se dan cuenta y determinan que el objeto está ahí, al cual a esta persona se le está cobrando nuevamente por la extracción de esta aguja. Así que compañeros, nosotros vamos a conversar, también tenemos una cita con el Colegio de Médicos de Cirujanos Dentistas para saber qué procede en este caso y qué va a pasar con el caso de este joven. Mientras tanto...